Entre músicos se ve mucho que pase la bolsita para allá, para allá, y si se ve pues, hablando al chile, lo que es, si ustedes lo saben, para qué lo vamos a hacer, we ain't saints either, alright, but right now, ahorita hay f... en todo, like you f... anywhere, puede ser tu primer pegue y el último, literally, no se necesitan drogas para pasárselo a gusto, para ponerse en ambiente, no se necesitan drogas, poco a poco te va alejando de tus... Metas, metas, familia y todo, vas perdiendo todo, literalmente, a tu alrededor, digamos, ya te paran de hablar otras personas, tú no te agüites a la... porque a lo mejor puede que Dios te las quitó por algo y te va a mandar algo mejor. El Garage Cast ya va empezando, uno, dos, tres, y acción mucha... Otro episodio del Garage Cast, ¿cómo estamos compa Boogie, compa Neno, producciones? Acabamos de llegar de la cita que nos pusieron allá, ya ves con a... Sí, no se puede decir. Y otros personajes, ¿verdad? Sí, no se pueden decir. No se puede hablar mucho de... Kevin Hart, no, nomás nos hicieron hacer un bailecito y que decir unas palabras y nos dieron este... Nos dieron estos obsequios, ¿verdad? Este obsequio y le dijeron, ahí se lo acaban. Bueno, nunca le he pegado, pero lo vamos a calar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, si les gusta, le vamos a dar promoción para la próxima vez que vienen, ¿no? Sí. Al baño de sangre o algo así, dijeron. Allá para el bosque, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Al rato, si no están, no es mejor. Ahí les avisamos pronto, ¿verdad? Es por eso el propósito que andamos, es que venamos de la meeting, pues. Ándole algo así. Sí, sí, este, teníamos que ir formal, les dijeron, ¿verdad? No podíamos ir con Garage Cast ni nada. Y el producciones allá que anda allá en el Playhouse Mansion, la mansión allá del... Yeah, you know, relaxing acá, a gusto. Próximamente viene el reportaje de producciones, ¿cómo le fue allá? Algo le besó, ¿no, verdad? Calmadito, calmadito. Si vieron a... No sé cómo platicar esto, güey. Si vieron... ¿Cómo se puede decir? Es que hay tanto amor, güey, pegado. Digo... Así como el amor que existe de producciones a Shari Bay. Ándale, a Shari Bay, próximamente la cita. O más pegado. Sí. La mujer que son dos mujeres en un cuerpo, ¿sí han visto? Se acaba de casar. Sí, miré, sí, miré la foto. Yeah. ¿Dos cabezas en un cuerpo? Sí, güey. Se me brotaron tantas fucking questions a la cabeza, güey. A ver, la primera. La primera es que cuando hacen el amor... ¿Es consensual sobre la cita? ¿Sabes? Güey, yo estaba pensando... ¿La hermana tiene que estar de acuerdo? O hay por Ivy que ella se pone a escuchar podcast o leer libros. Pero cuando ya toca el orgasmo, ella también siente. So it's like, fuck. So están mirando el podcast y de repente... Fuga. Ok, pero si la hermana agarra novio, ¿qué van a hacer? ¿Los cuatro? ¿Felices los cuatro? Verga. Como dice Maluma. ¿Van a meter la verga en el mismo lado al mismo tiempo los dos o qué? I mean, por una parte... Están en toda su derecha a tener amor también, ¿no? Sí, sí, sí. De encontrar el amor de su vida. Sí. But, fuck, está cabrón, ¿no? Yo, 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 este, añadiendo ahí a tu, a tu primera question. Ah, sí, muy buenos, muy buenos. Sí, a mí me dio un agua el güey porque... Cuando hacen el, este, el... Delicioso. El delicioso, en realidad, ¿con quién lo hará? Eso. ¿Con la del lado izquierdo o el lado derecho? Por eso es lo que te digo, a lo que cuentan es que la otra se pone audífonos para no escuchar. Damn. Pero, fuck, pero sí siente. No escucha, pero siente que le están metiendo en los fierros, pues. Fuck. O sea, que cuando tenga novio, entonces, ¿cómo le va a hacer el otro para...? ¿Es considerado cheating? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué...? Está cabrón, está cabrón. ¿Tú qué piensas de eso? Pero está en su derecha. Güey, mira. Qué bueno que está contenta. No, haz de cuenta. Que encontró su chile. Sí, pero... No mames, es, digamos que es un solo cuerpo, güey. ¿Me entiendes? Si se busca a alguien, como digamos que... Este... ¿Cómo se le puede llamar, güey? Está raro. Es como si... Si se anduviera... Como si fuera una sola persona, pues, pero metiéndose con dos vatos. Porque, digamos, son dos mentes. Pero no dos cuerpos, güey. En el mismo cuerpo, güey. Y en el mismo lado se van a dar y pueden agarrar una enfermedad o algo. O ahí está como un poliamor. A un cierto límite se tiene que enamorar también la sister, ¿no? Sí. Pues, sí. Porque, ¿cómo va a decir? Ey, hermana, no. Estás viendo ese morenillo. Tiene el rifle. Pero tienen dos cabezas y dos manos. Una y una. Sí, haz de cuenta como si tú tuvieras otra cabeza nomás, güey. Güey, pero imagínate... Que la mente de quién es la que controla este lado y de este lado. O si las dos piensan al mismo... A la misma vez usar la misma mano. Pues... No, no, güey. Porque, mira, la mente es la que te da la... El cerebro es el que te da la señal como ahorita... Que me diga mi cerebro. Levanta el cojín. Ya lo levanté. Ok, soy yo solo. Pero si la... La morra piensa en... Ah, voy a levantar este libro. Y la otra morra piensa... Ah, me voy a rascar una nalga. ¿Cómo se queda la mano, güey? Yeah. Ey. Está cabrón. Pero... Qué bueno que encontró su amor. ¿Qué no? Pero la otra... Sí, pero ¿quién de ellas? Pero no puede ser... El corazón es la otra, ¿no? No, no, pero... Espérate, si el corazón... Lo maneja una, lo manejan los dos. Esos sí tienen un solo corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede enamorar? ¿O cómo... ¿Cómo dividen? Es lo que te digo. Tiene que ser como un poliamor. A un cierto límite... Entonces... Tiene que aceptar también ella, la otra mitad, pues. La otra cabeza. Entonces, digamos que... La otra cabeza tiene que aceptar que le van a meter la cabeza, pues. Híjole. Sí, pues sí. Sí, tiene que aceptarlo. Pero entonces... Y el vacu también. Digamos que el amor no solo... No solo es en el corazón, sino en la mente. ¿Por qué una está enamorada y se casó, güey? Y dicen, tengo solo corazón para ti, pero... No. No es cierto. No es cierto. Entonces, ah... Porque si nomás tienen un solo corazón o... ¿Por qué nomás está enamorada una? Fiti, fiti. No, no, mi pregunta es... Ya cuando llegue el otro novio... El novio que está ahorita... Que está casado con la otra, like... A huevo, se tiene que amarrar uno y mirar... Al otro vato que también le tiene que... No, no, no. Que le tiene que entrar, güey. Espérate, espérate. Está otra más perra, güey. Haz de cuenta. La otra se enamora y también se casa. Tienen un hijo. ¿Cómo van a saber de quién es, güey? ¿A quién se va a parecer, güey? Sí, tú estás bien, tú estás bien. ¡Fuck! Es buena previsión, güey. Las dos van a ser mamás, entonces, ¿no? De ese hijo, porque... De quien sea. Así que la familia tiene que ser... O sea, tiene que ser... Ya sea el único vato... Por eso es lo que te digo que tienen que estar de acuerdo. La otra mitad. La otra cabeza tiene que estar... Imagínate, la que ya está casada y dice... Oh, vamos a tener un hijo. Pero ese hijo también es parte de la otra, ¿o no? La otra cabeza. Y ahora la otra se llega a casar... ¿Van a tener un hijo? ¿Va a ser hijo también de la otra o no? ¡Fuck! Está complicado. ¿Y qué son los chances? ¿No sabes producciones of ellos having another kid igual? ¿O puedes mirar eso? Tú que estás en la oficina... Mientras acá estamos en la práctica. Bueno, técnicamente son gemelos, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son las chances de que ellos puedan tener otro igual? Con esa misma condición, pues. Oh, yo miré también de unos morritos que sí lograron separar los recién nacidos. Porque estaban pegados. Pero digamos que así eran dos cuerpos pegados. Depende cuántos órganos... Like, cuántos pulmones, cuántos corazones o nada. Pero esa... Y luego para ir al baño... Igual. A la misma vez le da las dos en la mente. O va a una. Pues tienen... Yo creo que al mismo tiempo cuando le da ganas. Ahora imagínate, con los de hambre también. O sea... Una en su mente siente que tiene... Bueno, no, ¿verdad? Porque tienen el mismo estómago. O sea, ya comiendo una se llena la otra. Eh, güey. Pero tienen el mismo estómago, pero no la misma mentalidad. Por eso. A una se le antoja la pizza y la otra la comía chingo. Cuando te da hambre... Aquí ya te imaginas lo que quieres comer, güey. Imagínate... Y una come un poquito de esto y la otra de esto, o... O... Estaría cabrón vivir una vida así. Sí. Y si van a la escuela, ¿cómo la hacen? Pues sí, fueron... Están estudiadas. Más que uno, más que uno. ¿Cómo la hacen para dividirse? Oh, yo quiero estudiar esto y yo lo otro. Y en el mismo salón, a donde va una. No, pues se tienen que poner de acuerdo. Es lo que te digo. Se tienen que poner de acuerdo. A cómo vestirse igual. Ni modo que una se ponga en mitad de camisa de una. Y otra half-goth o algo así. Sí, sí. Tienen que tener... Ponerse de acuerdo en unas cosas. Bueno, Diego, aquí no pude encontrar, um... Like, what you were looking for, but, um... It did say that, um... Twins are more likely to have twins, so... They had chances. Yeah, they are... Yeah, capable of... Pero esa madre no es... No es... Twins, sino... ¿Cómo se le puede llamar, güey? Nomás no es lo cansaron a ser... Es algo... A formar completamente. Bueno, el otro cuerpo, pues. Pero no es cuerpo, sino nomás es otra cabeza. Ahorita, pensando y hablando de los órganos de todas las partes, hay una teoría, no sé qué piensan ustedes, donde ya ves que en tu licencia puedes poner si eres un donador de órganos. Que si pones que eres donador de órganos ahí, cuando caes al hospital, no hacen todo para salvarte. Como ya dices que vas a donar tus órganos, they don't want to save you, pues. ¿Verdad? Yeah, quieren que te mueras, because vas a donar dos órganos. Fuck, no quiero cambiar mi licencia, entonces, güey. Yeah, there's a high chance. Show them in stats, pues. Yeah, yeah, yeah. Sí, porque pues ya saben que de ahí van a agarrar material para... Ajá, sí, sí. No sé de qué opinan. Ya no hacen por salvarte. Yo pienso... Haz de cuenta, haz de cuenta que hacen como... Para no salvar a uno, mejor dicen, aquí salvamos a uno o otro. Haz de cuenta que salvamos a cinco personas de uno. Y como está ahorita ya el mundo y así, pues, como dices Diego, ya se les ha de hacer fácil, ¿eh? Como dices tú. Salvar cinco, no le hace que se nos vaya el mono este, pero vamos a... Le vamos a dar vida a cinco más. Pero ha pasado... Y eso ya cabe en la industria, ¿no? De como medicinal, donde... Yo pienso que también ya en un dado tiempo es como que ya se tiene comprado o se tiene ya tratado la body part, ¿no? Es lo que te digo. ¿Verdad? Porque, ¿puedes mirar esto? ¿Cuánto cuesta un corazón en el mercado negro? Like, you don't have to get on the black market, but just look it up. Creo que cuesta alrededor de un millón de dólares. Pero luego dicen que un riñón. Ah, voy a vender un riñón. Vale, like, 500k. Un riñón, creo. O a chorita que busca production. Pero, pero, ya no... Las necesidades de cada quien, ¿no? ¿Piensas que debajo... Ok, llega un donador al hospital. Half a... Half a billion. More than half a billion. ¿Un corazón? ¿Un corazón? Uh, 700k. ¿Ves? Sí, sí. Casi un millón. Eh, casi un milloncito. Así sea de una persona chica o una persona grande. Legally. Legal. O sea, a lo mejor en el black market se debe vender un poquito más. Porque lo requieren más. Yeah, right now. Yeah, yeah, en caliente. Espera. No, pues está... Sí, da, sí, da. Es lo que te digo. ¿Por qué andaba diciendo, güey? Ya se me olvidó lo que andaba diciendo. Oh, Neno, para contestar tu pregunta antes. I know this is off topic, pero... Um... Those twins are called Siamese. Siamese twins. Así se llama la condición. Cuando están juntos, así. Yeah. Está cabrón vivir con esa condición. Pero props to them, que hasta contraron amor. Sí. Sí. A ver, yo por aquí les traía algo añadiendo ahí de las... Había un vato en the 19th century, güey, que se llamaba Edward Mordrick. Que ese vato tenía una... No nació con dos cabezas, pero tenía una cara atrás, güey. ¿A cómo? Ajá. So, tenía su cara. ¿Cara enfrente y atrás? Y atrás. Y lo pueden buscar ahí en Google. ¿Ojos y todo? Todo. Todo. Pero dicen que ese vato, este... Durante el tiempo que... He was getting older. La cara de atrás le hablaba como cosas malas, güey. Que se matara y que hiciera que matara gente y todo eso, güey. Y él trató de buscar ayuda médica y todo. Y no lo querían ayudar, güey. Hasta que un día de repente se suicidó, güey. Pero la cara le decía como un demonio. Como a los cuantos años... So, literalmente se mató al solo. Se mató al solo. Pero como a los cuantos años, no. ¿No dice ahí? Pues así nació ya con la cara. No, no. Sí, pero a los cuantos años se quitó la vida. Oh. Ah, no dice, güey. No dice, pero... Pero sí pueden buscar las fotos y sí existió el... Güey, yo me pregunto. ¿De qué lado se ponían la ropa? ¿De esta cara o de la otra? No, pues de frente, güey. De frente, pero siempre él le decía que era... Era su gemelo. Pues nomás tenía un lado, güey. Nomás atrás. Es como piéntalo así. Es el cuerpo y nomás atrás. Y en otra cara. ¿Por qué se va a poner la... Si los pies tiene para acá, ¿sí me entiendes? Y dicen que hacía como... Como no hablaba la cara detrás, pero hacía como... Gestos. Como gestos, güey. Ajá, gestos. Y se estaba volviendo loco porque la cara a él sí le hablaban los pensamientos. Me imagino, ¿no? Que se matara, que matara gente. Quisiera tú... Imagínate tener una cara acá atrás, güey. Pero crees que eso era algo normal, pero como que lo hicieron. ¿No crees que...? No, yo creo que es una disformia nomás. Algo que le pueda pasar de uno a un millón de gente, yo creo. Sí. Es como los emperadores que tenían antes, que tenían que nomás... No podían votar for the next king. Que nomás era el hijo de the next son up. So, imagínate si the next son up salía con un efecto mental. Sí. Y quería matar a todos. That was possible, ¿se me entiende? Ya, como el de Egipto. Tutankhamen. Sí, sí. O sea que era... De hecho, era como inbreed. So, toda la familia en aquellos tiempos para que no se perdiera la sangre. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos, güey. So, ya para cuando llegó el rey ese de Egipto, ya estaba como mal de su cuerpo. Ya nació así por de tantos que entre ellos mismos se quedaban la familia, güey. Pues sí, dicen que eso es malo. De hecho, el rey ese, no sé si él o fue uno de los ferros de Egipto como a los 20 años y falleció, güey. Por lo mismo de que nació mal. O sea, y dicen que ese ferro, como dice Diego, era muy como... Como estaba joven, era muy... ¿Imperactivo? Imperactivo y quería mucho a su favor. Como, oh, ¿a qué será esto? Iba a guerra, esto. Un temperamento de un joven, pues. Ya tenía muchos mentos de unos esposos, se puede decir. Y hace cuenta que ya después de él, creo que se quedó como una hija. Y su hija tuvo entre... O sea, entre la misma familia, güey. Porque antes no se sabía de eso, de que estaba enfermo de la mente. Nomás pensaban que todos eran así. Cada quien... Si el hijo salió así, you know, es... Es... Así es la persona. Porque hasta entre los animales. Verga, no quedan... Entre los animales, güey. ¿Pase palar iguales? Ay, no, malo. ¿Pase? No, pues a mí no me dieron nada y él lo malo. Que no me dieron nada y él nomás pendejo con la verga. Es que a usted allá en la reunión le dieron otra cosa que aquí no se puede decir en las cámaras, pero... Eh, eh, no me acuerdo. Como la familia esa que you said, that were inbreeds. They're inbreeds, too, ¿no? Yeah. Whitaker family. Whitaker family. Sí. Que también, todos los hijos casi no saben ni hablar. No. Y son como siete, como cinco, seis. Pero son de la misma. La misma. Todos son hermanos. Y todos viven en la misma casa. No sé cómo viven. I mean, it's pretty sad how they... Yeah. I thought you were going to say Alabama. Oh, en Alabama también hay entre the same... Creo que los Whitaker family están como en los cerros de West Virginia. Güey, pero eso ya ahorita ya no se ve... Ya se ve como normal, güey. Porque ahorita hasta entre primos andan casando a la verga. Teniendo familia. Bueno, no es normal. Es algo. Y no es... Bueno, pues ya lo están haciendo como, like... Y no es bueno para la salud. Pues no, porque pueden salir mal. O algo. Los bienes se parecen casi ya cuando se juntan. Imagínate, pues solo... Pues sí, hasta los animales, güey. Haz de cuenta que... Una vaca tiene un becerro y ya el becerro crece. Y después se echa la vaca. Salen mal los pinches animales. Hasta entre ellos. Bueno, imagínate uno como humano. Siempre iris. Está cabrón. Está cabrón, güey. No, y... Bueno, como tú dices... Estamos todavía... Hoy en día se mira un chingoso, güey. Sí, pues digo, se mira. Se mira y más aparte, haz de cuenta que si hay gente o vatos que andan de pitos locos, güey, teniendo hijos aquí y allá. Imagínate, el mundo es muy... Muy pinche chico, como luego se juntan... Haz de cuenta. Estaba con una persona y andaba de pitos locos, regó unos cinco hijos. Y resulta que después se topan, se casan, tienen hijos. Y resulta que eran hermanos, ¿verdad? Resulta que eran hermanos. Ha pasado. Sí, güey, sí. Y se queda uno como... Uno nunca sabe si tienes un primo por allá, un hermano allá, regado por allá. Pues sí, exacto. Y tienen familia. ¿Quién estaba contando que vino aquí en el podcast que le había pasado así? Que estaba con alguien y luego se dio cuenta que era un primo o algo así. Ah, tú, 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 tú. Vayan a buscarlo, ¿verdad? Hay muchos podcasts para que lo vayan a ver. Hay demasiada chica. ¿Era mujer? ¿Una de las mujeres? Sí, creo que una de las mujeres, creo. Bueno, mejor se los dejamos de tarea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que lo vayan a buscar. Sí. Ey, pero también, it takes a special motherfucker para casarse con las two-headed. Es lo que iba a decir, güey. O sea, se enamoró de las dos o de una, me imagino. Ah, entonces, ahí también está un poquito maniaco. Ahí sí le quedaría bien la pinche canción. Quiero a dos mujeres bonitas. ¿Te fallaron las bonitas? Le quedan varias canciones como la rubia y la morena. Oh, estoy querida. La buena y la mala. ¡Calla! Ah, también, güey. ¿Varios, varios? ¿Ying y Ñing? No, pero sí o no, it takes a special person para... Ah, güey, pues... Pero al final... ¿Para todo, güey? Haz de cuenta que si al vato... Eh, mija, hay que bañarnos juntos. Verga, de vera, doble cabezazo. Así era, güey. Doble cabezazo, güey. Doble mano para cada uno, güey. Doble greñazo. Y como que vas en caballo. Seriedad. Ah, ya, ya. Fucking, ey. ¿Qué traeban esos...? ¿Qué imaginación? No, imagínate cuando lo estaba conociendo, güey. Like, ey, qué jugador de movies. Eh, sí, pero tiene que ir mi hermana. Sí, pero tiene que ir mi hermana. Oh, fuck. No lo puedes llevar. Así que cuando la otra hermana conozca al vato, eh, tiene que ir mi hermana, pero también tiene que ir su vato. ¿Y qué? Fuck. I don't know, that must be weird. She's over there macking on her dude and la otra, you know, must... You know? Listening to the Garage Cast. ¡Gracias! Ey, ahora para agarrar poquito más seriedad, ¿verdad? Seriedad. Ya ves que... Saludo a Compa Nando, ¿verdad? Saludoso. De Amanda La Razadora, güey. Sí, sí, sí. Escucha la música. 100% recomendado. Ya. Que acaban de sacar música nueva, creo. Sí. Van a escucharla. Este, ya ves que nos enseñó el video donde... Ahí en el río Nilo. Oh, ey. En el club. Yeah. Este, habían caído like three or four people. You know, after being saliendo del baño. De un madrazo, ¿verdad? De un madrazo. Yeah. Saliendo del baño. Y nosotros que tenemos a little bit of a platform de unos... A little bit of a platform, you know? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buki. Queremos bring awareness. You know, sabemos, you know, we've been around the industry of music to know that you guys fuck around with that polvito blanco, ¿verdad? Ya varios añitos, ¿verdad? Varios añitos. Se ve de todo. We ain't saints either, ¿verdad? But right now, ahorita hay fentanyl en todo. Like, you'll find that shit anywhere. Nomás hay que tener cuidado. Literally, cuidado. Because el día de mañana, it could be your last. It could be... Puede ser tu primer pegue y el último. Literally. Sí. No puedes ni consumir diario. Puede ser like, oh, I'm gonna have fun tonight. Y querer pegarle y va a ser el último día de tu vida. So mejor no le peguen, ¿no? Because ahorita está everywhere. Y aprovechar ese, you know, que tenemos la cámara y un micrófono para dar ese mensaje. Y eso va para toda la gente en general. O sea, no nomás... Me pueden ver como un pendejo, pero si pueden agarrar ese mensaje, ¿verdad? Y tomarlo, ¿verdad? Mira, güey, es que está fácil esa madre. Imagínate, güey. Bueno, no imagínate. Ojalá y no te lo imagines. Pero, güey, esa vez lo que pasó, que nos enseñó las fotos. Imagínate que tú ibas con tu primo, tu hermano, no sé, alguien bien a gusto. Eh, güey, vamos a divertirnos esta noche. Tengo ganas de pistear. Sí, vamos. Bien tranquilos. Ese güey se fue al baño, se te puso un pendejo de que, güey, un pinche pase a la verga. Tenga, mira, ponte un pasesote. Y tu carnal ya está en donde el ambiente, o primo, lo que sea. Oh, Simón. Se lo puso. Y tú bien contento con él y todo. Y cuando lo ves tirado, te quedas como... No mames, ¿qué pedo? ¿Y luego él sigue? ¿Me entiendes? Nomás pónganse en ese lugar, güey. En el lugar de... Bueno, de las personas que sufrieron eso, güey. O los seres queridos, güey. Si tienen esposas, pónganse los zapatos de la esposa. Los hijos. Los hijos. La familia. No quieren ver que el día de mañana tenga que enseñar a su hija. O el día de mañana que su hijo se case. O en su cumpleaños. Simplemente en un cumpleaños, güey. Faltar en un cumpleaños de un hijo. Está cabrón, güey. La vida muy preciosa para que se vaya así nomás. O que esté el día de mañana su mamá llorando ahí. Lígueme. Porque me ha tocado presenciar, like, a funeral. Lately. Está cabrón que una madre llore por el hijo, güey. O mejor piénselo un poquito. Sí, cuídense. No somos perfectos. Nadie no es perfecto. Pero si aunque sea pueden agarrar ese... La neta, la neta. No se necesitan drogas para pasársela a gusto. O para ponerse en ambiente. No se necesitan drogas. La neta. La neta. Nomás estando con la familia o con los amigos. Poniendo música a gusto. Con eso tienes para ambientarte, la neta. Sí, la neta. El high que te da el ambiente nomás es suficiente. La vibración que lleva. Andar bailando y así. Platicando, riendo. ¿Cuándo de morrido andabas metiéndote algo para andar feliz, güey? En el ambiente con tus compas. Nomás acuérdate de eso, güey. ¿Verdad? Y como digo, no uno es perfecto en eso. Pero estamos tratando mejor cada día. Sí. Sí. Así que raza... Bueno, pues cada quien... Pues es su cuerpo de cada quien a la verga. Pero es un consejo. La neta, ahorita ya no se sabe ni qué chingados se andan metiendo, la neta. Y ahorita está... Y ahorita como vemos, entre músicos se ve mucho que pase la bolsita para allá, para allá. Y sí se ve, pues, hablando al chile, lo que... La neta. Si ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a hacer pendejos? La neta, no falta que en una tocada, y eso sí, pues, ustedes saben que no estoy mintiendo. No va a faltar la pinche tocada donde va a haber un cabrón que te va a ofrecer. Y a fuerza. Y usted... Ni a fuerzas, pero te va a llegar a ofrecer. Ya, ya. Sí, pues, sí. Y la neta, pues, tú no sabes ni qué chingados te están ofreciendo, es el pedo. Así que mejor dile, ¿sabe qué, compa? Muchas gracias, pero así estoy bien. Yo no le pongo esa madre. Y a gusto. Porque nada va a servir a arrepentirte ya después de que te esté llevando a la verga. Y es un high de unos 10, 15 minutos. Que si estás dispuesto a dar toda la... And then you need another fucking bump. And then you need another fucking bump. ¿Para qué? No, la neta está... Cuídense en raza, cuídense. La neta, la neta, algo, algo bien, bien perro que te hacen sentir. Bueno, a mí, que la neta, yo pienso que mejor si se quieren sentir mejor o algo, métanse al pinche gimnasio, hagan ejercicio, o agarren un pinche deporte. Yo digo, a lo que ibas también, tapar lo que dices, ponerse metas. Like, te pusiste la meta del gym y vas. ¿You get me? Y cumplir eso. Nomás cumplirse metas, ponerse metas chiquitas, diario. Haz de cuenta que esa madre, así como piensa en que ponerse un pinche pericazo o algo, a la verga, me siento bien perro poniendo un pericazo. Así puede ser, a la verga, me siento bien perro jugando, voy a dar lo mejor de mí. Tú mismo te vas inspirando, haciendo ya sea un deporte, o otra cosa menos pinches drogas, la neta. Sí. Tú mismo te vas poniendo tus metas, te vas sintiendo el perrón como, por ejemplo, lo que hago yo, según me metí a esa madre del gym, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro, hoy lo voy superando, y vas viendo resultados y más ganas te van dando, pues, güey, tú mismo te vas ayudando. Yo pienso que la gente a lo mejor así mira la droga, me va a poner bien loco a la verga, y voy a probar esto, y voy a probar lo otro, y así van subiendo, van subiendo hasta que... Y poco a poco te va alejando de tus metas, güey. Metas, familia y todo. Everything, everything. Vas perdiendo todo, güey. Literally, ¿eh? Sí, porque nomás están pensando en eso, pues, dejas todo al lado. La neta, ahí donde vivimos, güey, ha tocado ver gente que la miras bien trabajando. Poco a poco, güey, sepa la verga que se estarán metiendo, güey. Ya después los miras en las calles, ahí reaccionando así todo pendejo, bien espantado. Que se meten, quién sabe, pero de tener todo a nada, está cabrón, güey. Sí. La neta, la droga no es un juego ni nada. Y ahorita hay mucho mental illness, y también mucho stress, anxiety por COVID, todo lo que se vino. Porque nomás la mierda, el mundo es una mierda, nomás en general, ¿verdad? Sí. Que te quieren sembrar terror, que el eclipse, que se va a acabar el mundo, que se caen a la verdad con todas las mamás. No se acabó, ¿sabes? Y nomás el estrés, estrés que le están metiendo a la gente through TikTok, you know, little fucking clips. Que viene de China, you know, de un fucking app que no está hecho aquí. Que en TikTok de allá, es puro martial arts, que doctors, you know, porque ellos saben que en the long run, ellos van a tener more smarter people. Y acá los están haciendo pendejos, güey. Sí, pues sí, güey. Y eso es una epidemia más grave que el fucking fentanyl. It's worse. Mira, un claro ejemplo, güey, de lo que estaba diciendo de... Y todos somos... Dicen que allá en China, pues los chinos son los que inventaron esa plataforma, ¿no? En TikTok, yeah. Ok. Si has visto cómo la gente está tan pendeja que se pone a donar, a mandarle feria a la gente que está... ¡Una rosa! Ahí está uno bien pendejo, pero pendejo de amadres, güey. ¿Tú crees que en China se van a poner a mirar a esa madre? Un pendejo nomás. Una rosa, una rosa, dándole dinero, güey. No, allá no sale, allá no sale. No sale en TikTok. Allá si no es de education, martial arts, de jiu-jitsu, no sale en TikTok. Es lo que te digo. No hacen lives como aquí los hacen. Y aquí que empezaron enseñándote bailes a todos. Yo creo que estaban viendo allá, mira, cómo están bailando con pendejos todos. Just imagine. Sí, güey. Imagine si eso lo pueden hacer con TikTok, imagine que no pueden hacer entonces, ¿no? Nos tienen embobados con eso, güey. Sí, güey. Digo, nos tienen porque... La neta, sí, güey. Porque todos somos producto de eso, güey. Somos causa de todo eso, güey. Y volviendo a lo que dice el compa Diego, ¿no? Que la salud mental y todo eso, ustedes nomás es como volviendo a lo que estaban diciendo. Si te pones una meta, enfócate en la meta. No te da tanto el mental illness, porque you're not thinking about it, ¿no? Tú estás enfocado en la meta y cumpliendo esa y ponte otra, y ponte otra. No hay tiempo para que te llegue la mental illness. Porque todos tenemos problemas, todos en un tiempo estamos estresados, pero tú teniendo una meta, en qué pensar en esa meta, más te motiva, oh, you know, agarrando esa meta y síguela después. O sea que no te pega tanto el mental illness, pues. Y también, like, llegándole de frente a tu problema. Sí. Agarrando la de los cuernos a la verga, ¿you get it? A lo que estés luchando, just fucking attacking it, straight into the storm. Because después de the storm llega la paz, you know. Es como dicen, este, you know, el güey que te dan, no te van a dar nomás el que tú puedes, tú puedes poner con cualquier peso que te pongan, tú nomás ponte la meta, Sí, yo sé que es una frase también bien trillada, but they say that Dios le pone las, que los desafíos más grandes a los mejores guerreros, ¿no? Y luego otra de que si están empezando a algo, una meta o lo que sea, no se preocupen, toquen diez puertas, pero una se va a abrir. O sea, ¿qué es lo más, qué es lo que te van a decir? No, ok. Just try to, try on the next door, ¿no? Yeah, there's a, there's a quote that I like, and it goes, um, um, don't tell God how big, or how big your problems are. Tell your problems how big your God is. Es lo que dice, yeah, es lo que dice, I said, when which was your member? Yeah, that's how I closed the podcast, that's a great quote. Yeah. I like that quote, when I heard that shit. Yeah. Y es cierto, es cierto, a la mano, bueno, pueden creer en lo que sea, ¿verdad? Pero a la mano de su Dios, pues, todo es posible, literally. Pero ponerle también, like, en la fe que sí se va a hacer, ¿no? Tenerle fe. Ay, bueno, pinche frate. Si vives en el miedo, no se va a hacer. It won't happen. Todo tiene solución menos la muerte, la verga. Así de fácil. La neta. Cosas que son aquí del mundo las puedes arreglar, pero cosas cuando ya pasas a otro mundo, ya no puedes hacer nada. Estás sin vida, la verga. Y fíjense cuando empiezan a cumplir sus metas, que sí se esté alineando todo lo que quieren, cómo se van a arrimar gente y cómo se va a ir gente igual. O sea, gente que pensabas que ahí estaban, no van a estar. Y los que no estaban van a querer regresar porque no pueden mirar a uno brillar a veces. Uno pone y Dios dispone. Si ya se cuenta ahorita, a tu alrededor, digamos, ya te paran de hablar otras personas, tú no te agüites a la verga porque a lo mejor puede que Dios te las quitó por algo y te va a mandar algo mejor. Como ha dicho el compa Diego en el pasado, nadie quiere ser parte del proceso, pero sí, cuando vienen las recompensas, todos quieren estar ahí. Ya, pues cuando iniciamos el proyecto, a varios le mandó, que yo pensé que eran compas, que me rodeaba de varios amigos en el ambiente, grupos. Y le mandamos un mensaje cuando empezamos en unred, you know. Y como dicen, like, tocas puertas y a lo mejor tocamos 10 puertas y nos cerraron todas, pero hoy nos están tocando las puertas uno que otro de esos que nos cerraron la puerta. Sí. Gracias a Dios, a ustedes y el esfuerzo de todos nosotros también. Sí. Y gracias a ustedes. You know, thank you guys. I don't think I told you guys, but thank you guys. No, igual. Hachar ganas a la verga. Igual, porque... Y no rajarse y aguantar los regaños a la verga. Porque el Garage House existe por ustedes. Esto era, cuando empezamos, era algo que no imaginamos que, bueno, que íbamos a estar en este punto haciendo cosas así. Sí teníamos metas, pero como dijimos ahorita, vamos paso por paso escalando. Y yo siento que las metas, es bueno poner la meta, like, verlo como un GPS. Van a ir cambiando las directions y uno se te van a poner obsegios y hay que buscar la manera de llegarle por otro lado. You know, si la verdad es como un GPS. Pero al último va a estar esa meta, you know. Y vas a llegar mientras vas buscando una way around los pinches metas. Lo que se te va poniendo enfrente, you get me? Si se te pone un pinche río, swim across, you know. Or get a fucking private jet, chinga su madre if you got the budget. Ah, y eso sí, el día de mañana, sí, nosotros tenemos aquí en mente quiénes estuvieron desde el día primero. Y eso es... All of you. Gracias. Ustedes saben, ustedes saben quiénes son los que estuvieron desde el primer día. Primera, we know, we know. Yeah. Y los que sí crearon desde el primer día, ¿verdad? Yeah. Sí. It's crazy. It's crazy. Oh, gracias, ¿verdad? Y cuídense mucho, you know, no to drugs. Yeah. You know. A lo mejor somos cuatro locos que estamos opinando cosas y ya tienen dos añitos escuchándonos, pero we care about everybody. Yeah, literally. La neta. Sí, lo decimos es por algo, raza, la neta. O porque nos ha pasado también. Yeah, vivencias. Exactly. Digamos, a lo mejor nos han pasado nosotros, a lo mejor gente cercana que tenemos nosotros. Así que pónganse las pilas porque ahorita en este mundo está cabrón, la neta. Yeah, y también si creen o no en la Biblia, ¿verdad? Pues en la Biblia dice que también Jesús tenía prostitutas, se juntaba, I mean, se juntaba con prostitutas. ¿Verdad? Nadie nos niega eso. The church can fight me about it, but it's right there. Yeah. Pero ahí también dice que hay que cuidar el templo y si lo piensas bien, el templo de uno es su cuerpo. Sí, pues sí. Nosotros somos iglesia, wey. Nosotros somos la iglesia. Si no te cuidas tu mismo templo, no vas a poder sanar. Ajá. A ver, si el día de mañana yo te digo, te voy a dar 10 millones de dólares, pero te vas a morir. ¿Los tomas? Bueno, digamos que me estás diciendo que ya mañana me voy a morir. Ajá. Pero el cambio va a ser tu vida. No, la verga. Yo no voy a verlo. Entonces, para que veas que tu vida vale más de 10 millones. Exacto, porque puedo hacer muchas cosas, wey. Dígame. Pues sí. Todos valemos más que 10 millones. En tu vida puede ser esos 10 millones y más. Pero si me hubieras dicho, aquí están 10 millones, te vas a morir. Dámelos a la verga, no me dijiste cuándo. Yo sé que algún día, vamos a ver lo que digo, un día me voy a morir. No sé cuándo, pero ya tengo 10 millones. No, ese va a ser el cambio. Pero si me dices, 10 millones y te vas a morir mañana. Y yo, pues no, vétala, puedo hacer otras cosas. Me puedo llevar mejores recuerdos, convivencias con mi familia. El puto dinero va y viene. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? No me lo voy a acabar en un día. No vale la pena. Está cabrón. Pues muchas gracias por acompañarnos y escuchar nuestros consejos, ¿verdad? Muchas gracias. Y eso es un pendejo, pero si agarran algo, just don't do drugs, ¿verdad? Sí. Especially cocaine. Y si van a tener dos novias como el vato ese, pues mis respetos. Mis respetos. Pero no creo que haya más personas. Bueno, sí, pero no tantas personas así. No, pero pues se respeta. O sea, la decisión del vato, pues. Pero dos cabezas son mejor que una. Chupas. Ya vamos. Pues a los que se quedaron en este episodio, estamos vestidos así porque nos dejaron vestidos y abrotados. Ah, no, no fuimos a la junta. Sí, es que no llegó el invitado de hoy. Es que no llegó el invitado. Saludos, ¿verdad? Saludados, mira. Pero cuando ya se cierran las puertas, ya no tenemos control para el garage, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que. Esta puerta nomás se usa para. Para abrir. Y ya después la cerramos manual y ya no se puede abrir otra vez. Yo no tengo las llaves. Yeah, fuck. Ojalá y toquen. Bueno, los vemos pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos para el próximo episodio. Ojalá y les crezca la ñonga. Ay, my favor. What about for the women? No. No, no. 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 Gracias.